hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 23 chicos y el día de hoy han salido tres de ese veces uno ya se esperaba muchísimo el primero es que frente uran que es de la liga francesa que pues para todos aquellos que estén haciendo salida la verdad bastante bien es que viene este jugador un jugador muy alto tiene elevado y elevado tiene pinta pinta de box to box se puede colocar de ms o de msd la verdad se ve bastante bastante bueno y se me hace un poquito parecido a makelele tenemos estas stats que todo está bastante bueno y tenemos solidez como rasgo chicos habrá que ver cuánto vale ser jugadores y vale la pena hacerlo también ha salido la mejora de icono prime o wc de 89 más en donde hay varias w algunas efes y es bastante caro chicos es bastante caro así que yo les voy a aconsejar que no se vayan a perder mi vídeo de este sbs porque lo voy a hacer y les voy a dar unos tips para que les salga más barato desafío futuras estrellas 7 chicos nos van a dar a street como ficha de trueques para completar una fichita más y un par de jugadores variados la verdad es un sbs muy fácil si ayer siempre ayer era complicado de hoy es muy muy fácil nos piden esos requisitos yo lo he hecho con jugadores de la liga de polonia polonia y aquí puse cualquier jugador que fuera de primera adquisición eso quiere decir que nos haya salido en sobres o que lo hayamos hecho como sbs y ya está la verdad bastante fácil le voy a dar los nombres si la quieren hacer tal cual tenemos a rosa por doscientos cincuenta jacubic ciento cincuenta verdasca ciento cincuenta rous doscientos tomás y ciento cincuenta olsen ciento cincuenta nene doscientas se le ciento cincuenta boumous de sobrecito y maurides por ciento cincuenta bueno creo que este me faltó no lo sé si se bich sasa cibet por ciento cincuenta chicos la verdad bastante sencillo vemos que cumplimos todos los requisitos vamos a enviar la plantillita chicos y hemos completado una vez más desafío futuras estrellas número 7 en este caso vamos a ver que nos trae el sobrecito sí que nos hará falta muchas medias altas para completar el ssbc de icono muchachos a ver si algo lindo trae vamos a ver si street lo guardamos muchachos y no vamos a ir a abrir el sobrecito a ver que nos puede traer detrás vale le va un poquito a la calopas que de pronto ustedes están escuchando hay doble porque los tengo super altos pack de jugadores variados la verdad aquí este pack bastante regular lo mejor es la ficha así que lo vamos a abrir a la cuenta de 3 2 1 pero no olviden que suscribirse es totalmente gratis chicos y el me gusta también es un súper hiper jugador de plata no esperábamos menos no 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 ahí está estos son los jugadores la cagada es que todo esto es intransferible y pues los prefiero desechar vamos a ver si tenemos el sobrecito previsualizado creería que no a ver si lo podemos poner ahí de bueno si hay de la cereza en el pastel chicos y pues nada bonito como costumbramos por lo menos son focos y alaba a ok no claro que sí este se compra vea por fin eh alaba pensé que era medio 84 86 ahorita para el icono sirve perfecto eh claro que lo voy a comprar por 7500 monedas nos rentó este sobrecito y pa entro a bueno mira epa muy bien y una lava que se va a vender la verdad bastante bien si no lo voy a utilizar en el de icono ya veremos qué es lo que pasa si los llevo a necesitar y pues volvemos a previsualizar no como es debido cuando salen cositas en el previsualizado esta vez y dice a nana y cucas no señor que dijo y nos da un grifo vamos a ir a abrir el otro sobrecito que pues nos dieron ahí de regalo ustedes se imaginan salir algo lindo sería perfecto y me imagino que en este es transferible entonces si saliera algo bonito pues sería espectacular bueno no caminan o focos pues nada con este media 79 en benba me despido por ahora muchísimas gracias no se vayan a perder el sbc de icono que lo voy a traer más tardecito y el directo de esta tarde jugándonos toda la futchampions así que los espero allá chicos muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo no olviden que se vayan desde colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao